Bueno, vos lo dijiste, ni antes éramos los mejores ni ahora somos los peores. La única manera de manejarla es trabajando, corrigiendo errores. Creo que seguimos siendo competitivos todos los partidos, pero bueno, hay ciertos detalles que nos estamos pagando muy caro. Y bueno, la única forma es trabajar y seguir. Adelante, Joder Morales, por favor. Profe, por acá van las noches. Joder Morales de Transports. Revisando un poco las estadísticas contra Santos, ahora contra Nicaxa, Cruz Azul, ganan centros, balones robados dentro del rival, centro por derecha, centro por izquierda. ¿Hay frustración de Martín Aceres porque quizás no se está llegando al gol? Hola, bueno, al gol llegamos porque logramos convertir algo que con Santos Laguna no lo habíamos logrado. Al final se trata de eso, ¿no? Se trata de tratar de ser dominantes, de generar muchas situaciones de gol. Y creo que cuantas más situaciones de gol generás, más probabilidades tenés de convertir. Creo que no se nos está dando la contundencia que por ahí en otras oportunidades hemos tenido. Y me preocuparía si no las generásemos, las situaciones de gol. Pero bueno, creo que hoy sí el equipo ha generado situaciones de gol y por ahí merecíamos convertir algún gol más. Adelante, Edgar Malagón, por favor. Por acá, Edgar Malagón, de medio tiempo. Profesor, preguntame un poco por los resultados que mencionaba mi compañera Violeta. Son tres derrotas en cuatro partidos. ¿Qué tanto creen que pase por el análisis que se está haciendo el rival de Cruz Azul? No, al final, buenas noches. Obviamente los rivales también nos analizan y tratan de aprovechar las ventajas que pueden llegar a tener. Y bueno, están nosotros hoy, o con relación al partido con Santos, hemos trabajado mucho los errores que hemos cometido con Santos. Hemos tratado de balancear distinto. Veníamos jugando con tres medios, jugamos con dos medios para poder generar un balance mejor. Nosotros también cambiamos, eso es lo que te quiero decir. Y bueno, será cuestión de seguir analizando nuestros partidos, seguir analizando qué nos puede hacer el rival y tratar de seguir transformándonos para que eso que pueda llegar a analizar al rival le genere una sorpresa a lo que podamos llegar a hacer nosotros y no sea lo que ellos ven en la semana. Se trata de eso. Se trata de que si algo que funcionaba ahora no funciona porque el rival no se estudia, bueno, nos tenemos que transformar y cambiar ciertas formas de atacar y defender para que lo que planeó el rival no se reproduzca dentro del campo de juego. Última pregunta, mandame el bar, por favor. Hola Martín, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias. Creo que te preguntamos mucho por el tema ofensivo y ahora en los últimos dos partidos recibe cinco goles, un equipo que había sido bastante sólido en esa parte. ¿Te preocupa o te está ocupando un poquito más esa parte y crees que este equipo se siente incómodo? No sé si tenga que ver también las ausencias de Dita, ¿no? El primero por aquella suspensión, nuevamente otra expulsión. El hecho de que tengas que estar ajustando continuamente ahí, ¿le está pesando eso al equipo en el tema defensivo o no? Hola, ¿qué tal? No, al final Willer es un jugador muy importante para nosotros y obviamente no contar con él y como cuando no contamos en esas tres fechas y hemos ganado dos de esos partidos, lo dije que no me gusta perder jugadores. Sin embargo, hemos trabajado mucho esta semana para corregir errores defensivos que por ahí veníamos o tuvimos con Santos Laguna y no es algo que me preocupa, sino que es algo que me ocupa. Me gusta trabajar mucho la parte defensiva. Parece que somos un equipo muy ofensivo, pero le doy muchísima importancia a la parte defensiva. No estamos recibiendo goles de defensa organizada, es decir, nuestras presiones son buenas, nuestra defensa organizada es buena. Hoy las transiciones, salvo en el segundo gol, que es una transición incontrolable, porque hay una pérdida en el círculo central con campo abierto, entonces ese tipo de transiciones no, pero hoy las transiciones las hemos corregido y bueno, creo que por ahí en el juego directo todavía tenemos que seguir trabajando, pero bueno, es algo que nos ocupa porque nos gusta trabajar mucho la parte defensiva y obviamente a nadie le gusta que le conviertan goles.